Bien, Alejandro, bienvenido y gracias por estar. Muchas gracias, buenas tardes. Alejandro, bueno, ¿qué es lo que vienen a presentar? Primero, a Salto, este espectáculo en conjunto con Pablo Milich, un salteño conocido para nosotros. ¿Cuál es el espectáculo que vienen a presentar? Con Pablo tenemos una relación de larga data, una amistad y compartir proyectos durante muchos años, distintas cosas, ¿no? Distintas mulgas, distintos proyectos en general, él grabó conmigo en Conversuit Bergarabat, con La Vela Puerca, ¿viste? Proyectos importantes que tuvieron mucha discusión y que nos dieron mucho trabajo después, porque también tocábamos en vivo con esa banda, acá en Uruguay, en Argentina. Entonces tenemos como una convivencia artística de muchos años. y eso estaba bueno en algún momento, teníamos la idea desde hace muchos años, ponerlo en el escenario, ¿no? Esa convivencia hasta tímbrica, ¿viste? porque es una coincidencia bastante importante, que yo canto con una voz grave y él tiene la voz aguda. Entonces el complemento que se forma de esas dos voces sonando juntas y es muy interesante de demostrar, es muy interesante de ver. Se forma un sonido como un tercer elemento, o más allá de los elementos que lo conforman. y Pablo desde hace unos años también está incursionando en esto de hacer sus canciones y salir a tocarlas, saliendo un poco del trabajo del carnaval y de la murga, que es lo que me pasa a mí también desde hace unos cuantos años. Entonces valía la pena juntar canciones, cantarlas entre los dos, ver qué sucedía con eso. Y empezó ya esto, esto que venimos a mostrar a Salto lo hemos hecho varias veces ya, desde hace un tiempo. La recepción es buena. Y la recepción es muy buena, muy interesante, muy linda lo que pasa en el escenario, muy linda las cosas que se cuentan, ¿no? Porque también en tantos años de convivencia han surgido anécdotas muy graciosas, muy interesantes de saber lo que reflejan. Tan solo el hecho de cómo nos conocimos nomás fue bastante interesante, porque él estudiaba Ingeniería en Montevideo, en el momento que yo lo conozco, y compartía departamentos, como tantos salteños que se van a estudiar a Montevideo, ¿no? Que comparten el departamento entre unos cuantos salteños, con mi amigo el Negroteco. Y yo era amigo de Negroteco. Lo fui a visitar a su casa y me dice yo, habla bajito, no hagamos escándalo que está estudiando, Pablo está estudiando en el cuarto, en un cuarto cerrado había alguien, que se llamaba Pablo, estudiado. Entonces con todo el respeto del mundo empezamos a cantar bajito, ¿no? Y cantamos la milonga nacional del año, no sé, cincuenta y pico, Murga es el imán fraterno, que al pueblo le trae el tío de nada. Y de la misma forma que está entrando así, se abrió la puerta y metió el contracanto agudo, ¿viste? Ese, ¡eh, brías de nuevo! Así, con tremenda garganta. Y de dónde saliste vos, ¿no? Nunca canté, nada, nada. Jugando, me metió tremenda voz, este pico. Pelón, una cosa ahí, que en el momento digo, ¿qué haces esta noche? No, no, estoy ocupado, bueno, te venís conmigo al ensayo. Y ahí quedó, salió un carnaval, al otro año conmigo un factirreto. Y ahí, una larga historia de cosas. Pablo, bienvenido, antes que nada, y gracias por estar también. ¿Estamos ahí todos? Sí, sí. No está mal. Esto es tecnología. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pablo, nos contaba recién esta anécdota particular de cómo se conocieron. Toma, ¿qué? ¿Lo esperabas? ¿Lo esperabas a esto? Todo un invento artístico. ¿Qué de todo? La música. No. Según nos dice Alejandro, cantabas porque... En realidad, este... O sea que... Como dice el dicho, ¿no? Uno propone y después... Los católicos, los cristianos dicen que Dios dispone. Algunos pensamos, el destino o las oportunidades. La vida dispuso. La vida dispone, ¿no? En dos oportunidades me pasó más o menos lo mismo, que cuando empecé a salir... Yo ensayé en una murga acá en Salto, y por distintas cosas de la vida y de elecciones y cosas, no terminé saliendo. Originalmente empecé a hacer murga un poco con... Mirá, me quiero acordar si no fue con el Galleta, si no empezamos a... En la estudiantina. En la estudiantina, por allá, cuando surgió la nueva doble A, que era el grupo de la estudiantina que... Porque era la doble A y la nueva doble A. Y por ahí, con Alejandro López, con mi hermano, que es muy murguero, por ahí arrancamos un carnaval, pero como que nunca pensé en salir en el carnaval. Después me picó el bichito y fui a ensayar a Vale 4, con Rapetti. Fui a algunos ensayos y después, por distintas cosas, un poco los estudios, un poco que yo no quería perderme el verano, y cosas... Ah, todo no se puede, mi hijo. Todo no se puede. Definir no salir. Y después no pensaba salir en carnaval. Y de repente, un día, pasó una oportunidad por la puerta de casa y arranqué para ahí. Y después me encantó. Y seguí saliendo. Y bueno, hice la Peñarola, que me llevó Alejandro. Después hice la Fata, que también fui con Alejandro. Después dejé de salir en carnaval. Y en ese entonces... Hasta dirigiste la Fata, ¿no? Sí, 2003. Exactamente. Y vos sabés que, en ese entonces, entre el 2000, el 2002, 2003, empecé como a componer un poco, a hacer algunas canciones, e intenté lanzarme en un proyecto solista, o por lo menos, traté de hacerlo. Y sin embargo, como que no cuajó, todas las circunstancias no estaban dadas, quedaron las canciones guardadas en un cajón. Y a los... Bueno, en el 2009, 2010, en diciembre del 2009, un Federico Marinari, un amigo común, me dice, ¿te acordás aquella canción que me mostraste cuando íbamos a la bañadera para con tu que contabaré? ¿Te animás a contrarme la de vuelta? La grabé así, casera, se la mandé, le gustó, y la incluyó en esa, y otra más, la incluyó en un disco. Y a partir de ahí, como que, de vuelta, sin esperarlo mucho, se dieron las condiciones empezamos con este proyecto solista. Y de vuelta, la vuelta de la vida, por ahí, el año pasado, un día nos conectamos con Alejandro, y, che, yo soy ferviente admirador del hombre, porque la verdad que es muy bueno lo que hace, no solo en Burga, sino también como cantautor. Y le digo, che, ¿no te parece, ¿te molesta si algún día... me dice, no, por favor, venite, hacemos algo, y ahí, se fue dando, viste, un poco de eso, otro día me invitó a ir a, a Bella Unión, ¿cuándo fue el año pasado? El año pasado. ¿A Bella Unión? Pasamos, bueno. ¿Qué pasamos por tu casa? Diciembre. Diciembre el año pasado. Este, hacer una cosa en Bella Unión, ahí salió, un poquito antes, habíamos hecho una cosa en los faroles, y este, y bueno, viste que, hay que estar abierto a las, a las, a las oportunidades, que a veces golpean, más de una vez, y bueno, si la primera vez quiste que no, la segunda, andamos, y después no sabes si va a hablar. Propuestas diferentes, siempre digo, cada vez que se juntaron, ¿qué le proponen al público? En estas oportunidades que tuvieron, y bueno, en este caso, ya que... Canciones de los dos, y canciones compartidas. Como que tiene esas, esas tres posibilidades, de ver a los dos, haciendo lo que sabe hacer, y juntos, de ahí surgen, combinaciones, ¿no? No solo, los dos cantando la canción mía, los dos cantando la canción de él, se va combinando, la cosa. ¿Cuánto se elige, o cuánto se puede improvisar, en el escenario? Qué buena pregunta. Mirá, y yo creo que depende un poco, de la experiencia que tenga. Yo soy bastante, me considero bastante inexperiente, en esto, y por lo tanto, trato de ir bastante planificado. Sin embargo, Alejandro es como más, más ducho en el tema, y me doy cuenta que, por ejemplo, no tiene lista, cosa que yo, trato de tener una listita, para no olvidarme, tal, porque después los nervios, un poco, a mí por lo menos, me invaden un poco, los nervios, entonces empiezo a decir pavadas, entonces prefiero, tener, mamá le lleva a colocar, por lo menos, una guía, de lo que voy a decir, no sé si, igual digo pavadas, así que si van hoy de noche, van a escuchar pavadas. Algunas pavadas ahí, Daniel, el que habla, se equivoca. El que tiene boca, se equivoca. Ahí va a ser, esa es la dicha. Entonces, pero viste, yo me doy cuenta que, que hay gente que de repente, tienen como, yo soy bastante, por ahora, yo soy bastante estructurado, trato de una estructura, y... Claro, yo tuve épocas de todos colores, épocas también que me estructuraba, hasta cuando iba a respirar, claro, pero después, la vida va. Hicimos un espectáculo con él, en la guambia, y salió un tango, y salió un tango, y lo hizo divino, y fue como improvisado, sobre el pucho. Sí, y a veces, y por lo general, trato de subir sin lista, con una idea, ¿no? Claro. Más o menos, empiezo, sé con cuál voy a empezar, y con cuál voy a terminar, y en el medio, me voy arreglando, ¿de acuerdo? Tengo una para contar. A ver, fuimos a, antes de hacer una sala guambia, hicimos, fuimos a un goliche, este video, entonces, antes de subir, che, vale, hacemos, ¿cómo hacemos el orden? Mirá, yo hago estas canciones, después te invito, y hacemos, este, nebulosadamente, no sé cuánto, pide a ese Carlos Cargo, pide a ese Carlos Cargo, y Carlos Cargo, y tal, y tal otra, y digo, está notable, arranca el show, la segunda canción, piedra y... Me olvidé, y cuando estaba cantando la canción, lo miro este, y de arriba del escenario, ya estaba, y ya estaba, eso puede arruinar con la heritita, y si, se ve así, son los riesgos que se corren, y a veces me vas con el escenario, me olvidé de cantar tal y tal, y viene la gente, me dice, no, cantaste tal, no, tenés razón, y cuando la gente pide, se lo responde también, a veces sí, no siempre se puede, y a veces, lo que pasa es que si vos los dejás, lo tomás en el CD, claro, sí, cantás el mismo tema varias veces, claro, claro, lo que me ha pasado también, cantale otra vez, claro, pero como otra vez, sí, otra vez, otra vez, bueno, está, está, está bien, voy otra vez, Alejandro, Pablo, como sigue esto, para el resto del año, ustedes, no sé si el trabajo en conjunto, y cada uno también por su lado, lo que pasa es que ahora está cada uno con su disco, bien, ¿cómo va eso? y yo estoy, yo estoy empezando a estar complicado, ¿cuál es el momento final o...? No, empieza a rodar la cosa de verdad, y empieza todo, hay que hacerlas las cosas, ¿entendés? Ya no hay más tiempos, ya, no hay, no hay que arresto, ya hay que hacerlo, chau, tenemos las canciones, tenemos canciones de sobra, eso está bueno, tenemos, hay que tomar las decisiones de cuál canción grabar y cuál no, estamos en ese momento, y esas cosas me gusta, no me gusta tomarlas, esas decisiones en soledad, muchas consultas al respecto, trabajo con un equipo de gente, ¿no? pero estamos todos de acuerdo, pero hay alguna que, no sé, que te guste mucho y decís, esta tiene que ir, esta quiero que vaya, y vamos a ver, yo quiero que vaya, y ahí no quiere decir que vaya, por más que sea yo el que encabeza el proyecto, no, hay que entenderse con varias partes, tienen que estar todos contentos, mira vos, en el disco anterior, eso me llamó la atención Pila, el tema, el corte de difusión, y el que da el nombre al disco, en la primera lista no iba a ir, claro, viste, fíjate, a veces uno, tiene que saber que se equivoca, y a veces vos tenés una relación afectiva con las canciones, que no es el sentimiento más adecuado para tomar ciertas decisiones, tiene que también compartir esa decisión con tipos que estén desafectados, sentimentalmente del material, después igual se involucran y también lo hacen suyo, también, con los productores artísticos, los músicos que graban, el ingeniero, el ingeniero en este caso, que es un tipo que va a ser como, que se llama Julio Berta, que se ha sido ingeniero de proyectos importantísimos, que es como un súper gustazo tenerlo para grabar el disco, ese loco va a ser fundamental en la decisión, y ese es el ingeniero, que parecería como que aparentemente tiene un papel secundario, pero no, te aseguro que no. ¿Cuándo se prevé largarlo a la calle? Más o menos. Este año. Este año sí o sí. Este año quiere decir diciembre, ¿no? Si llegamos y se sale todo bien, si nada se atrasa, algo siempre se atrasa. Lo que pasa es que si no es diciembre, es mayo. ¿Viste? Claro. La mitad del año que viene. Sí. Y no, la idea es este año. Eso. Y en el caso mío, yo todavía estoy en un proceso que, que Ale lo vivió allá hace como 10 años, ¿no? que es encontrando un poco el perfil compositivo, o sea, qué perfil le quiero dar a mi voz, a mi carrera, encontrando un poco con eso, y después encontrándome con componer y escribir, ¿no? Si bien tengo una, yo como que ese equipo que mencionaba recién, como estoy empezando a armarlo, este. Y sí, me pasó como, eso sí, como 10 años, armar el equipo. Hay que tener una confianza, casi ciega, para el que trabaja en ese equipo. O no tiene por qué ser tan así. Pregunto. Tengo la ignorancia. Mirá, yo, o sea, yo lo que, lo que creo es que, este, un, el disco, eh, el artista le tiene que poner muchísima energía, ¿no? Porque es como tu, vendría a ser tu cédula. O sea, te va a seguir, un disco te va a seguir, te va a seguir durante muchos años. Para siempre. Exactamente. Te va a seguir. Entonces, este, vos tenés que hacer lo, lo máximo para que te quede, que vos quedes satisfecho con eso. Este, y tenés que tratar de evitar, verlo dentro de 5 años, decir, pa, pa, ¿para qué me apuré? Este, para qué hice las cosas apuradas, para qué hice las cosas malas, para, por qué no, gasté más recursos en esto, o por qué no, tratar de evitar eso, que siempre capaz que te pasa, pero, pasa siempre, pasa un poco siempre. Si es un poco, pero tenés que hacer, que te pase lo, o tratar de hacer que te pase lo menos posible. Claro, porque hay, claro, cuando ponen unos muchachos que no pueden soportar sus primeros discos, no lo soportan. Eso no les pasa. Yo no tengo, no sé qué. Claro, pero, pero el comienzo, pero el comienzo, por ejemplo. A mí no me gustaría que me pase. Escucharte antes y decir, pa, es lo que hacía. Ah, sí, sí, también, sí, 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 hace muchos años que estoy ahí, se pide todo. Mira, el otro día, me encontré con un primo, entonces, me hizo entrar como un campeón, ¿no? Me dice, che, vos que andás en el video, y en las muras, y todo en eso, tengo un muchacho que, que quiero que lo escuche, a ver qué te parece. Entonces, voy a poner un CD, que era una banda que tenía yo acá en salto, con el Chuchi, este, y dos más. Qué atorrales. Que hacía, para que tengan una idea, el Chuchi, a que le mando, si está escuchando la banda, un aparazo grande, no se había tocado batería, se compró una batería, y el mismo día que se la compró, fuimos a tocar. No se pone, sí, sí, el mismo día que se la compró. Fuimos a tocar al club, a Club Uruguay. Este, Imagine, se llama al club. Entonces, me lo daba para escuchar, ¿viste? Y entonces, yo lo escuchaba y decía, no puedo ser tan hijo de la madre. Las cosas que hacía. Y bueno, ¿viste? Éramos muy pobres. Es parte del proceso. Y sí, parte del proceso, de enfrentarte un poco al ridículo, que también es, y claro, parte del mensaje. Y sí. Muchachos, de mi parte, muchas gracias a los dos, éxitos en lo que queda, y bueno, es un gusto tenernos acá. Ahorita. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.